Hoy haré una batalla épica de mobs contra mi amigo Haddle, pero estamos en la dimensión super OP Y yo secretamente estaré haciendo trampas con este cristal unidireccional O sea que podré ver cualquier mob que Haddle ponga Y poder poner sus exactos counters Aunque bueno, esto definitivamente no counterará nada En fin, vamos a donde está Haddle Haddle, Haddle, oye, Haddle Oh, wow, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, mira, mira, mira ¿Qué, qué pasa? Hoy vamos a hacer una batalla de mobs super OP Ah, claro, ah, claro, ya, sí, me lo dijiste Pero voy a utilizar estos pollos para derrotarte Ah, ¿por qué se están muriendo por Wither? Oye, Haddle, te recuerdo que estamos en la dimensión OP O sea, no puedes spawnear cosas como estas Tú solo agarras un mob cualquiera como, por ejemplo, esta abeja Y le empiezas a tirar la poción de dios a sí mismo ¿Viste? Oh, what the fuck, ¿qué? ¿Y eso? Literalmente esto es lo que termina spawneando con esta poción de dios Así que toma uno Oh, di no solo eso Ya que también me acordé de una cosa Y tú solo tienes 3 segundos para darle like y suscribirte Y cualquier super poder que pongas en los comentarios lo vas a obtener Así que dale, rápido, dale ¿Sirvió? Me siento mucho más ágil Espérate ¡Hala! Lo baté con un golpe Pues al parecer sí sirvió Bueno, háganme caso porque ahora Haddle tiene super fuerza gracias a eso Ahora sí, que la batalla de mobs comience Adiós Oh, por Dios Bueno, eh, Kokoon me dejó todo este desastre Así que tendré que limpiarlo Ok, Kokoon dijo que se supone que cualquier mob se puede convertir en OP Así que vamos a, por ejemplo, elegir, yo que sé, un mob normal Como por ejemplo el caballo Ponemos un caballo Y... Oh, uy, está agresivo ¿Qué le pasa? Y ahora se supone que con esta poción, si le tiramos, se convertirá en su forma OP ¿Haddle acaba de espallear un caballo? Bueno, ahora solo hay que ver en qué se va a convertir ese caballo Espero que no sea algo tan peligroso Porque si no, yo tendré que empezar a subir el nivel del juego al segundo Así que le echamos Y... ¡Hala! What, ¿qué le pasó? ¿Y esto qué es? Espérate ¿Por qué no tiene cabeza? Bueno, es un poco turbio esto y no sé qué le pasó al caballo Eh, caballo hola Bueno, no pasa nada Lo importante es ganar con este mob ¡Hala madre! ¿El jinete sin cabeza? ¿En eso se convirtió un simple caballo? Ok, yo voy a tener que subir el nivel de juego como lo había dicho antes Así que yo lo que voy a hacer va a ser buscar un ítem como el para rayos Porque yo creo que un caballo no puede ganarle algo con rayos, diría yo Bueno, no encontré un para rayos Pero encontré una pluma de truenos Entonces vamos a ver en qué se va a convertir este ítem Vamos a tirar la poción super Ok, no me esperaba que iba a spawnear algo como esto Pero yo creo que esto sí puede hacer el trabajo super Eh, relójate, relójate Yo creo que este jefe sí puede hacer el trabajo suficiente contra ese jinete sin cabeza Así que... Ok, Jabel, ¿estás listo? Sí, estoy preparado Ok, bueno, al parecer tengo que darme prisa, ahora sí Ya ve, cabeza eléctrica, ve ¡Vamos caballo! Ahí se viene ¡Vamos! ¡A la madre! ¡Cuidado conmigo! ¡Y! Están empezando los golpes Dale, no importa que te quemes Ok, esta pelea está demasiado igualada Ahora solo por favor tienes que hacer alguna de tus explosiones o alguna locura tuya Estoy ganando la pelea de inicio Mi cabeza eléctrica es demasiado poderosa al parecer La man está tirando rayos a cada rato Es que por eso es una cabeza eléctrica ¿Qué más va a hacer? Oh, aguanta Espírate No están tan igualados como parece, eh Ok, ahora sí, ya regreso al timing de nuevo Solo tienes que pegar un poco más ¡Resiste, cabeza eléctrica, resiste! ¡Dale caballo, dale! Oh, acaba de fallar el tiro Yo creo que ese ya lo sentenció a la muerte ya ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! Adel, yo creo que esto no se está viendo para nada bien de tu parte ¡Y... ¡Vamos! Acabo de ganar la primera ronda con la cabeza eléctrica Es que yo lo sabía ¿Qué personaje le va a poder ganar a esto? Nadie... Bueno, tranquilo, espérate, espérate Que literalmente le quedó poca vida, ¿sabes? Es que él se dejó, él se dejó ¿A que sí, amigo? Bueno, eso es un sí Ahora sí, vamos a por la siguiente ronda Que ahora sí te voy a ganar en todas Ya vas a ver No, no creo Bueno, no pasa nada Estuvimos muy cerca de matar al mob de Cocoon Así que hay que ver cuál puede ser el siguiente mob Que, por ejemplo, puede ser un Blaze Tengo el web aquí Y entonces lo ponemos Bueno, de por sí este mob ya es demasiado poderoso Porque literalmente tira fuegos Así que imagínense cómo sería en su versión OP Entonces le tiramos una y veremos ¡Oh, wow! Espérate, wow Es increíble este mob ¿Están viendo cómo las varas se mueven alrededor de él? Esto se ve demasiado poderoso Pero para asegurar Vamos a poner a dos más Así que me voy a alejar un poco de aquí Ponemos una a dos Les echamos Y listo ¡Oh, por Dios! La literal esta ronda ya la tengo que tener asegurada El segundo mob que ha spawneado es un Blaze Pero este Blaze no se ve para nada normal Aunque igual suponiendo las cosas Yo creo que esto se convertiría en un Blaze mutante Si no mal me equivoco Entonces yo voy a aprovechar Y vamos a utilizar bobs normales de Minecraft Para convertirlos en dioses O super poderosos Así que yo lo único que voy a tener que hacer Es buscar los bloques de nieve Obviamente la calabaza Y hacer esto, esto y esto Y perdóname golem de nieve Pero yo voy a tener que tirarte esta poción Justo ahora Así vamos a querer ganar contra ese Blaze mutante Así que ¡Dale! ¡Vamos de una! ¡Hala! Miércoles Pues pensé que iba a ser un golem de nieve mutante Pero este es incluso mejor Ya que con esos mazos Yo creo que directamente va a poder acabar con el Blaze mutante Así que ahora ya teniendo el mob elegido Y Hadel teniendo su mob elegido De aquí ¿Qué acaba de pasar con el Blaze mutante? Bueno, démosle un segundo, ¿no? Ok, ya Bueno, los mobs comenzaron de una Pero Oye, ¿tus otros dos Blazes no quieren pelear o...? No sé, de la nada se desapareció uno A ver, vamos a llevarlo para acá Tú vienes acá ¡Y! Están haciendo un 1-1 ahí ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Viste eso? ¡Eh! ¿Pero qué tipo de tibic es este? ¡Eh! ¡Alta técnica, boludo! Alejó al otro para pelear con los dos contra uno Por favor, Blaze Por favor, guídanos algo Oh, no Tranquilo, tranquilo Que fal... Oh, por Dios Eh... Creo que te acabo de humillar horriblemente Si quieres te puedo dar una segunda oportunidad Vale, vale Si llegó una segunda oportunidad porque faltó uno, güey Bueno, ahora sí La segunda ronda de la segunda ronda ha comenzado Espera, ¿no tenías otro? No, porque sé que voy a ganarte fácilmente Voy a utilizar solo uno Así que vamos, rápido ¡Vamos, golem! ¡Vamos! Por favor, pégale bien ¡Pégale bien! Bueno, no te preocupes Es dos contra... ¡Oye! ¡El ni... Bueno, pobrecito Ya fue No puede ser, está la mitad de vida Los chiquitines se están esponeando demasiado ¿Está muriendo? ¡Y! ¡Bum! Eso es uno Por favor, rápido, pégale ¡No! Bueno, pedí dos oportunidades Y aún así seguí ganando Es que para creas que sea muy bueno Ya sabía que poner un golem gigante de lleve Y hacerlo Dios iba a servir Está bien, Cocoon Está bien No pasa nada, ¿ok? Este, ganaste solamente dos Faltan cuatro más, ¿ok? Espérate ¿En serio no pudimos ganar con una revancha? Literalmente se desapareció uno de mis mobs ¿Y por eso perdimos? ¿En serio? No importa No importa Queda muchas más rondas Bueno, ahora lo que tengo pensado poner Es este mob raro Son iguanas Bueno, yo creo que con dos sería suficiente Así que, a ver Le echo a este Y a este Y sal Espérate No, 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 no No se peleen No se peleen Ok, ahora sí ¡Tim! No se peleen Cuidado Ok, ok Supongo que ya no se van a hacerse nada de daño Literalmente se transformaron en el triple de gigantes Y se ven muy poderosos Bueno, lo único que queda es esperar a Cocoon ¿Tabin acaba de poner dos rey iguanas? Ok, esto sería una cosa un poco complicada Ya que en realidad no sé perfectamente que podría ganarle a las iguanas Pero tocará improvisar un poco Así que vamos a ir acá Agarrar un reloj Y vamos a confiar en que algo bueno salga Así que yo voy a tirar el reloj por aquí Y vamos a tirar estas pociones de Dios Ok, esta cosa sí que no me la esperaba Yo creo que este wey podría hacer el trabajo Aunque sería un poco complicado Ya que son dos rey iguanas Pero hay que confiar todo o nada con este bicho Yo creo que con estos dos brazos te sería lo suficiente Como para partirle la madre a las dos rey iguanas a la vez Así que... ¿Estás listo, amigo? Sí, estoy listo Bueno, para nada he hablado conmigo solo Bueno, tengo aquí mi mob Que un reloj raro contra tus dos rey iguanas Confiemos en que él pueda hacer algo ¡Coma! ¡Hala! ¡Uh! Acaba de alejar la iguana y ahora le está haciendo uno contra uno ¡Wow! ¡Como! ¡Como! Ya, viene el otro ¡Viene el otro! Tienes que hacer algo, amigo Tienes que hacer algo ¡Oh, no puede ser! Son dos ¡Hala! Bueno, pero él va peleando con los dos a la vez ¡Wow! ¿Pero qué le pasa? Y la pantalla está vibrando demasiado ¡Y! ¿Ahora qué le pasó? Y ahora va ¡Oh, la madre! Un poco más, no te queda nada ¡Y! ¡Bum! Acabó con uno ya Tienes mayor vida que él, vamos Bueno, y el chiquito no hacía falta Está alejándose No, está huyendo, en serio ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, el chiquito no! ¡Oh, la madre lo sentó! Ok, este güey es demasiado OP ¡Ay, madre! Mi mob se atascó ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡Oh, la madre! ¡Lo sacó de tu hogar! ¡No! ¡Por favor, pégale! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡No, no me lo creo! ¡Un poquito más! Solo tienes que pegarle ¡No! ¡Ya fue! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vamos! Uy, pero tampoco era fan Hacía falta hacerle bullying, güey Bueno, él va por más Pero dejemos no ser felices En fin Que acabo de ganar por tercera vez seguida Oye, Jadel, eres muy malo para esto Tranca, tranca Que ya van a ir muchas más Ya, tranquilo No, no te preocupes Mira lo que tengo yo ¿Hirvió de algo? No Bueno, como sea Solo vamos, ¿ok? Vale, no pasa nada Estamos a la mitad todavía Podemos remontar esto con mi arma secreta Aunque les parezca extraño Vamos a utilizar esto Y ustedes se preguntarán ¿En qué se va a transformar esto? Bueno, lo verán con sus propios ojos Pero primero vas a poner a tres más Una, dos, tres Sacamos los raíles Y con estos carritos juntos Vamos a echarle la poción ¡Wow! ¿Qué pasó? Espérense, espérense, espérense No se peleen No se peleen Tranquilos, tranquilos ¿Qué les pasa? ¿Hola? Están locos estos monstruos Bueno, esos carritos inocentes Este, se transformaron en esto, ¿ok? Ahora tienen vida Y bueno, ahora hay que esperar a Kukun A la madre, ¿qué está pasando por ahí? Porque hay cuatro bichos de estos gigantes Saltando y disparando rayos como locos Estamos viendo que ahora sí Jadel está poniéndonos un reto de verdad Pero yo voy a poner una respuesta de verdad Solo voy a tener que buscar a este caballero de aquí Y de una, girarle una poción Así como rápido, 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 rápido Ok, acaba de crearse esto Pero no, aún falta más Ya que tengo que sobrechetarlos Son cuatro de ellos Así que ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la madre! Yo creo que este güey Sí puede hacer la pelea Así que vamos a poner esto Y de una Ok, Jadel, ahora sí ¡Oh, what the fuck! Ya, yo creo que este caballero Que lo cheteé dos veces seguidas Vamos a ver si es que puede matarse A los cuatro juntos Lo dudo demasiado Porque tengo a cuatro de mis mobs, eh No estoy tan seguro de eso Vamos a ver qué es lo que termina pasando Aunque la vida que está perdiendo es increíble Ay, man, esto parece el infierno, por Dios No sé si está pegando No sé qué está haciendo Amigo, estás peleando ¡Oh, oh! Empieza, empieza a pegar, por favor Necesitas aguantar ¡A la madre! ¡A la! Pero uno de los tuyos perdió demasiado ¡Oh, no! Lo que está perdiendo de vida es increíble Tranquilo, porque tu ignis también está perdiendo vida, eh Eso lo sé No se está viendo para nada bien esto ahorita mismo Pero quiero confiar en que vaya a meter un golpe durísimo o algo Amigo, vamos, aprovecha, cura Te asalgo ¡A la madre! ¡Oh, acabó con uno de un golpe! ¡No! ¡Sí! ¿Túyo? ¡Vamos! Acabo de perder esta ronda Pero hay que ser sinceros Ese caballero dio su pelea Para acabar con uno de los tuyos Y dejar a la mitad de vida dos Eso demuestra mucho de ese mob Pero bueno, no te preocupes Yo te dejaré esta ronda fácil Aún así quedan unas dos rondas más Y definitivamente no me vas a ganar esas dos rondas Pero ahora la pregunta es ¿Cómo limpiamos todo esto? Bueno, por fin ganamos ¡Por Dios! Y me da mucha curiosidad ya que Cocoon dijo que con bloques también se puede convertir en un mob Entonces, vamos a tirarle la poción Y vamos a ver en qué se convierte ¡Wow! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Se convirtió literalmente en un robot de un ojo? Eh, no sé, está muy extraño, eh Parece medio antiguo y futurista a la vez Es increíble, eh Ok, Hadel acaba de utilizar un bloque de púrpuro como se llame para spawnear esa criatura con solo una poción ¿Qué tipo de experimentos raros está haciendo Hadel ahorita mismo? Pero bueno, si él va a poner un bloque, yo haré lo mismo ¿Y qué es más fuerte que el púrpuro y cualquier otro bloque? Bueno, excepto la verro La netherite ¡Exactamente! Así que, deja, yo busco el bloque de netherite que está por... Aquí Y empezar a tirar la poción como loco Ok, definitivamente esta cosa le puede ganar a ese bloque de ahí Oh, 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 creo que lo desperté Ok, Hadel, ¿estás listo? Sí, estoy preparado y creo que mi mob está yendo hacia ti, eh ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Vamos, monstruosidad! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hala! ¡Mírate! ¡Dale, dale, dale! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Y! ¡Ah, me caí! ¡Ah! Ok, aguanta, 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 déjame alejo ¿Por qué está volando? ¡Qué diablo! Ok, vamos, un poco más Uy, ma, están muy igualados, eh Sí, se está viendo un poco igualada Aunque el tuyo está perdiendo un poco más de vida por lo que estoy viendo ¡Mmm! Oye, esto es una pelada de puros golpes ¡Y toma! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vamos, tú puedes! ¡Oh, oh! Creo que ya estás acabado ¡Toma! ¡Y! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡Wow, wow! ¡Y así es como se gana esta ronda! ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué se acaba de ver ahí? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Aguanta! ¡Hala! ¡Lo puedo traer! Sí, llévatelo, llévatelo Y bueno, ya de ahí te espero para hacer la siguiente ronda Bueno, esta es ya la última batalla y la revancha Lo cual, el que ganará esta ronda ganará todo el juego Así que coordiné con Kukun que vamos a hacer manada contra manada Así que voy a poner este lobo Y usaremos la poción para ver qué sale ¡Wow! ¡Espérate! ¿Qué le pasó? De la nada se puso rabioso Ok, esto me gusta, ¿eh? Se ve muy agresivo Y bueno, y la cosa es poner a 19 más para que sean 20 Así que voy a poner unos cuantos por aquí Y ahora sí tenemos nuestros 20 lobos Ok, Jadel está creando una manada de... ¿Lobos de moño? Que yo sepa qué son Pero bueno, tengo que pensar en una manada también Así que... Yo creo que vamos a utilizar una misma opción de los bloques Yo voy a poner un montón de bloques por aquí de hierro Y a tirar poción a todos rápido ¡Vamos! ¡Spauneen de una! ¡A la madre! ¡Mira la cantidad de bichos que acaban de spawnear! Ahora yo los voy a poner de team Y vamos a prepararnos ya para hacer la pelea final Ok, Jadel, ¿estás listo? 100% preparado para esta última ronda Ok, que sepas bien que mi manada de... No te voy a decir le va a ganar a tu manadas de... Eh... Pa' adivinar unos lobos de moño Exacto, brother Bueno, ahora sí A quitar el muro ¡Vamos! ¡Hala! ¿Qué? Vamos bichitos de hierro Empiecen a rafallarlo ¡Quémenlo! ¡Vamos! ¡Denle una y otra vez! Sí, se los está durmiendo Porque estoy teniendo náuseas Aguanta, esto no está nada bien Oh, ¿qué me está pasando? Creo que una de esas flechas me pegó a mí Ya, ya estoy bien ¡Ahora sí! ¡Vamos! No pasa nada Que allí hay más ¡Vamos manada! ¡Sigan! ¡Oh, oh! Eso no se está... ¡Uh! Se acaba de morir uno de los míos Vale, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Sigan quemando, sigan! ¡Vamos en conjunto! ¡Quémenlo, quémenlo! ¡Otro más! ¡Uh! ¡Mate otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedan pocos! ¿Qué está pasando? ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Oh, por Dios! ¡Puede ser! ¡Puede ser que gane! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Queda uno! ¡Queda uno del tuyo aquí! ¡Ah, es verdad! ¡Queda uno más! ¡Bueno, amiguito! Todo está en tus manos, ¿ok? Confío en ti, así que... Ahora solo... Voy a ver cómo... ¿Cómo te puedo llevar a...? ¡No, allá no! ¡Es allá! ¡Sí, sí! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eres el único que queda! ¡Qué malo! ¡Pero apunta bien! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh, la verga! ¡Sigue ahora por el siguiente! ¡Por favor! ¡Lobo, hazlo bien! ¡Ok, qué malo! ¡Toma! 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 ¡Pígale! 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 ¡Y toma! ¡Uno más! ¡Un poco más! ¡No! ¡Bien! ¡Vámonos, Cocoon! ¡Qué fácil! Este es el resto de lo que quedó de Bobby. ¿Me lo como? Oye, Jadel, ¿detrás de ti? ¿Qué detrás de mí? ¿Qué? ¿Jadel? ¡Oh, no puede ser de nuevo! Bueno, date prisa, solo suscríbete y dale like para conseguir un Jadel nuevo otra vez. Esto no puede seguir pasando.